Corea del Sur informó este martes un ligero repunte en los casos adicionales de COVID-19 provocado por las infecciones grupales e importadas. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur indicó que con las más de 125 infecciones detectadas este lunes se superaron los 78 casos informados el domingo y se elevó el total de infecciones en el país a 9.786, alcanzando un total de 162 muertes, de las que más de la mitad han sido personas mayores de 80 años de edad. Los casos más recientes surgieron en Daegu, el epicentro del brote del nuevo coronavirus con 60, 24 más nuevos en Seúl y 3 en la provincia circundante de Yeongi. Corea del Sur también detectó 15 casos adicionales procedentes del extranjero en sus puntos de control de cuarentena, lo que aumentó el número total de casos importados a 518. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.